Diputación de Huelva. Y Huelva Eleva Tus Sentidos. Patrocina este espacio. Hoy estoy sumamente orgulloso de mi equipo. Sumamente orgulloso. No puedo estar más orgulloso de un equipo que está siendo muy castigado por el fútbol y hoy nos hemos enfrentado a un grandísimo rival. Hemos visto no sé cuántos partidos de ellos y en todo han generado juegos, ocasiones y han pasado por encima de muchos rivales. Hemos preparado un partido para defenderlos bien, cosa que no es fácil. No es fácil defender bien al Córdoba. Hemos neutralizado su juego interior. Hemos neutralizado muchas acciones. Le hemos obligado en ocasiones, en muchos momentos del partido, a jugar más directo, cosa que ello tampoco es que sea lo que es su primera intención. Hemos tenido el balón con criterio, con personalidad. Hemos ir van a jugada. Hemos tenido ocasiones. A ellos les recuerdo un gol, que es un gol de calidad. Un tiro fuera al área, una dejada, porque hacen unas coberturas técnicas extraordinarias. Son un equipo que la calidad técnica individual es exagerada en muchos jugadores. De superior categoría, considero. Y la calidad grupal y colectiva, pues por supuesto que también. Pero creo que todo eso, nos hemos sobrepuesto a todo eso. Hemos combatido a un buen Córdoba creo que muy bien. Lo hemos neutralizado en las acciones más importantes de ellos. Y les recuerdo, como digo, el gol y un tiro fuera al área ahora ya también al final. Nosotros hemos tenido nuestras ocasiones. Recuerdo la de Lolo, el centro de Manuel. La acción de última, que yo creo, creo que es un penalti clamoroso. Nunca me gusta hablar de la acción arbitral, porque sé que es complicado, pero un delantero con su pierna buena, que ya ha ganado la acción, que ya está solo delante del portero, pero no creo yo que se vaya a tirar ahí sin finalizar. Entonces me ha parecido un penalti clamoroso en definitiva. Insisto, digo lo de antes. Estoy muy orgulloso de mi equipo. Pequeña y no tan pequeña. Es que el otro día metemos un gol legal que no se nos da. Hoy una acción muy clara. En fin, yo creo que eso al final hubiera valido para empatar. No es ganar, a lo mejor, pero es empatar frente a un gran rival. Y un punto, como yo llamo ese tipo de punto de haberlo conseguido, un punto de autoestima, con el trabajo que ha hecho el equipo y cómo se ha vaciado en el campo. Hay que hacer lo que hemos hecho hoy. Hay que hacer lo que hemos hecho hoy. Es un equipo serio, disciplinado, un equipo que ha trabajado con una solidaridad tremenda, un equipo que, repito, que sin balón se ha vaciado. Todos los jugadores, además, que nosotros tenemos jugadores que les cuesta por sí ese tipo de acciones y han hecho una labor encomiable sin balón. Y luego con balón han salido los futbolistas que tenemos y que están llamados a eso, que creo que han sido todos. Hemos circulado atrás, hemos jugado directo cuando hemos tenido que jugar, hemos circulado por dentro para salir por fuera. En fin, yo creo que hemos hecho un partido muy completo, la verdad. Y con esta actitud es con la que hay que competir los cinco partidos que quedan.